... Obsolescencia programada, obsolescencia programada... ¿Lo estoy diciendo bien, José? Obsolescencia... Pero tenemos que decirlo en andaluz, si no, no nos... Obsolescencia programada... ¡Es verdad, José, lleva razón, así me sale! Obsolescencia programada... José, gracias por estar aquí... Nada, un placer... Gustavo, lo mismo te digo... Bienvenido a vuestra casa... Hoy tenemos una forma de música diferente... ...a la que estáis acostumbrados a recibir en este programa... ...que suele ser melódica, flamenquito, música pop, rap... ...hemos traído mucho rap, como sabéis... ...incluso música rock... ...pero esto es algo diferente, Gustavo... Sí... Diz metal... ...o sea, traducido, José, que... Pues es un metal de la muerte... ...más concreto... ...metal de la muerte... ...pero ya... Literalmente sería así... Yo soy una mijita heavy metal también... Sí... ...de aquella época, ¿os acordáis, no? De un desclásico... ...claro, de toda la vida... ...Biz Loaf, ¿os acordáis? Sí... ...en aquella época estaba... ¡Uy, la abuelita Cebolleta! Estaba yo pinchando 40 principal y todo este tipo de música... ...a mí me llamaba mucho la atención... ...también los personajes, etcétera, etcétera... ...cómo se vestían, el estilismo de esta música, ¿no? Bueno, ellos pertenecen a un grupo que se llama Sacristía... ...y que son malagueños y que lleváis desde los 90, ¿no, Gustavo? Sí, aproximadamente, desde el año 93, aproximadamente... ...es una harta de tiempo ya, ¿eh? Sí, un montón de años... ...en este panorama... Y más, ¿cómo está la cosa de supervivencia? A ver, lo mantenío... Oye, menos más que no me habéis traído la batería... ...porque entonces yo me tengo que ir de la casa... ...soy tres... Sí, somos solo tres... Sí, soy tres... Bueno, solo, pero no necesito hay más nada... Hemos sido la formación... Yo soy el que queda original de la formación primera... Sí, me lo imagino... Y ha habido muchos cambios, hemos sido hasta cinco... ...pero ahora nosotros tres nos ha llevado muy bien... ...porque tres no hay... ...no se forman dos equipos... ...tres siempre... ...no hay... Sí, se entiende, te entendemos, te entendemos... Es fácil llegarnos... Es que yo he visto a los cinco... ...por eso te he dicho cinco... ...yo sí he visto actuar a los cinco... Es verdad, es verdad... Oye, ¿cómo es el perfil de las personas que van a veros, José? Tú eres bajista y voz... Sí, pues el perfil es... ¿Quién quiere ir a veros así? Ahora decimos dónde actúan... ...porque mañana presentan el disco, ¿eh? Ahora os lo decimos... Pues a nuestro concierto suele venir mucha juventud... ...que está ahora conociendo este estilo... ...y sobre todo también gente de nuestra generación... ...que sigue el grupo desde hace mucho tiempo... Sí, un momento... ...señoras, señores... ...queridos... ...la sacristía... ...llega el momento de oír un poco... ...atención los que tengan susto o muerte... ...porque la voz que tiene José... ...es para esconderte debajo de la almohada... ...hacemos un poquito, Gustavo... ...hacemos un poquito... ...de esta música... ...diz metal... ...sacristía... ...en directo, en Onda Azul... ...ahí, con dos narices... ...son fantasías asesinas... ...inventadas en el fondo de mi ser... ...quién soy... ...eternamente atormentado... ...sacrifico mi razón... ...¿quién soy? ...quién soy... ...madre mía... ...bravo... ...te hemos hecho lo más lentito que tenemos... ...sí, no, está bien, está bien... ...yo os lo agradezco mucho... ...bueno, más que nada porque es la una menos cuarto... ...y a esta hora los vecinos pueden montar un pollo... ...oye, tenéis siempre un sitio donde ensayar, ¿no? ...supongo... ...alguna nave o algún lugar apartado... ...tenemos un local en el barrio de San Andrés... ...ajá... ...allí hay muchos locales... ...es un barrio que lleva ya, en fin, tiene su año... ...y hay muchos locales... ...y muchos tienen sótanos... ...ajá... ...y entonces en un sótano ellos de eso... ...es nuestra cueva, por así decirlo... ...ahí lo tenemos todo sonorizado... ...también por lo que dice, porque los vecinos no... ...claro, es una música... ...pero con la suerte que en el primero no vive nadie... ...en menos nada... ...sí, porque es una música que si no suena muy fuerte... ...la verdad es que tan... ...dice, pero dice menos, ¿no? ...porque lo que sube en un momento dado... ...que es el... ...y hacinaciones muy graves, retumba todo mucho... ...sí, es cierto, es cierto... ...me ha dado susto tu voz, o sea... ...a que no soy la única... ...que es una voz a la que le da un... ...le impone, no es susto... ...pero impone una voz así y de esa manera... ...sí, yo lo trabajo desde hace tiempo... ...es una especie de voz que sale del diafragma... ...sí, sí, sí, pero está trabajando... ...es decir, no te afecta las cuerdas vocales... ...no, no, no, porque es una voz... ...puedo... ...tocamos conciertos, traba conciertos y no hay problema... ...sí, además tiene la voz muy bien... ...sin embargo, si me voy de fiesta con los amigos... ...pues acá lo ronco, o canto karaoke o algo así... ...claro, claro, claro, claro... ...oye, Gustavo, ¿cómo entras tú en el grupo Sacristía? ...pues yo entro porque a Sacristía los conocía... ...de hace ya, vamos, de sus comienzos... ...cuando yo estaba en el escenario yo estaba abajo en el público... ...claro, ay, qué bueno... ...claro, claro... ...ha sido un fan vuestro, ¿no? ...sí, sí, un fan suyo... ...y resulta que, bueno, yo siempre estaba tocando... ...por aquel entonces yo también tocaba la guitarra... ...era, llevaba muy poco tiempo, la verdad se dicha... ...y, nada, yo seguí tocando la guitarra... ...estuve en un grupo... ...son días de tu boda, cuéntale... ...sí, sí, bueno, es que... ...no me lo puedo creer, verás... ...qué pasó el día de tu boda, Gustavo... ...yo estaba en un grupo, ¿vale? ...el grupo era, se llamaba Solsebio... ...y a él lo conocí a través del cantante... ...que es amigo mío íntimo de la juventud... ...y él vino a hacer una colaboración con nosotros... ...en un concierto que hicimos... ...que hicimos un concierto junto... ...Solsebio y Sacristía... ...y él como cantante de Sacristía... ...pues cantó un tema con Solsebio... ...ahí ya hablé con él y le dije que... ...tío, yo soy fan tuyo... ...de hace ya un montón de años que os veía y demás... ...y resultó que... ...por 8 por 8, Sa Cristía necesitaba otra guitarra... ...y el mismo día de mi boda... ...verá... ...fue de hacer si quiero... ...yo hablé con su cantante... ...dile a Gustavo que si quiere entrar... ...pero ahora mismo déjalo, que está el hombre... ...que va, que va, que va... ...que se está casando... ...y me dice, bueno, pues cuando salga se lo digo... ...le estaban tirando el arroz... ...o sea, que dijiste dos si quiero, ¿no? ...sí... ...es verdad, sí, sí... ...es verdad, es verdad... ...y dos si quiero, punto... ...oye, que anécdota más graciosa, ¿no? ...la verdad que sí... ...están durando bien las dos cosas, ¿no? ...el matrimonio y el... ...y el conjunto... ...y el conjunto... ...porque estoy un conjunto de corte moderno... ...muy moderno, ¿no? ...como se cantaba antes... ...oye, presentáis disco mañana, José, ¿dónde? Sí, pues Solescencia Programada es el nuevo disco que tenemos... ...y lo vamos a presentar en la nueva Sala Velvet... ...donde está en Calle Comedia... ...sí... ...será a partir de las 10 de la noche... ...ah, además, es una horita buena... ...porque yo digo, uy, estos niños van a tocar a las 3 de la mañana... ...que a esa hora estoy yo... ...ya tomando... ...voy a llegarme a veros, ¿vale? ...que no os importa... ...y veréis, porque... ...pero yo no... ...ni bebo, ni fumo, ni digo palabrotas... ...os puedo escuchar, ¿no? No, hombre, como todo el mundo que era allí... ...eso es... ...allí que no hace falta... ...tampoco... ...pero Gustavo, a veces... ...esta música se relaciona... ...a veces con... ...ciertos estados de ánimo, ¿no? Sí, sí... ...yo creo que no tiene por qué, ¿no? No, no, no... ...si quiere tomar una copita escuchando... ...que se la tome, pero yo... ...somos muy formalitos y no decimos... ...yo me tomaré una cervecita... ...como mucho... ...yo te invito... ...muchas gracias... ...ah, la ha dicho en público... ...el me invita... ...el me invita... ...ay, no voy a tener dinero para entrar, paño... ...vale, muy caro... ...que va, 3 euros... ...eso es mucho dinero, Gustavo... ...3 eurito, por Dios... ...y los que os guste, ¿no? ...esta música o la queráis conocer más cerca... ...ahí lo tenéis... ...a la sacristía en Calle Comedia... ...chicos, nos despedimos con... ...otro poquito... ...venga, vamos a la otra pincelada... ...muchas gracias por haber venido... ...a ti por haber venido a las puertas... ...muchísimas gracias... ...bueno, luego nos vamos ya al cine, ¿no, José? ...porque José Luis... ...después nos vamos al cine... ...porque José Luis tiene muchas cosas que contar... ...de las nuevas películas... ...suerte de mañana, chicos... ...gracias, gracias... ...y es tan difícil de atrapar... ...a un animal... ...escurridizo en su mirada... ...acostumbrado a engañar... ...y es tan difícil de atrapar... ...y eliminar... ...a un asesino... ...que del infierno vino... ...dispuesto a engañar... ...y es tan difícil de atrapar... ...a un animal... ...acostumbrado a engañar... ...y es tan difícil de atrapar... 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 ...y es tan difícil de atrapar...